El ejército ruso eliminó un tanque estadounidense Abrams que estaba super protegido. Continúa la destrucción de los tanques M-1A-1A Abrams en servicio en la 47ª Brigada Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esta vez el tanque estadounidense M-1A-1A Abrams fue detectado en una zona boscosa cerca de la línea de contacto. El tron FPV ruso consiguió abrirse paso hasta el tanque estadounidense M-1A-1A Abrams a pesar del uso activo de la guerra electrónica por parte del enemigo. El impacto dio en la parte de popa de la torreta, donde suelen almacenarse varias decenas de proyectiles, que pocos segundos después se incendiaron. Aún no se sabe si alguno de los tripulantes logró escapar. El otro día apareció un tanque modernizado de este tipo, cuya protección estaba reforzada con escudos antidefensa y blindaje reactivo de primera generación, al parecer, el modelo afectado no tuvo tiempo de perfeccionarse. La participación de los tanques Abrams en este conflicto militar es la más fallida en operaciones de combate desde 1981. Las versiones en servicio en el ejército estadounidense son, por supuesto, más modernas que las suministradas a las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero tampoco tienen cubiertos los puntos más vulnerables. El ejército ruso ha atacado y destruido otro carro de combate principal M1A-1 SA Abrams de fabricación estadounidense de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las imágenes muestran cómo el tanque estadounidense M1A-1 SA Abrams es alcanzado por un dron kamikaze FPV. El ataque incendió la munición almacenada en la parte trasera de la torreta del tanque, destruyéndolo. Es probable que el tanque M1A-1 SA Abrams hubiera sido desmovilizado por un ataque anterior cuando fue abatido por el dron. Aún no está claro dónde fue destruido. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Ucrania han estado utilizando principalmente tanques estadounidenses Abrams al noroeste de la ciudad de Avdilidka, en dirección a Donetsk. Estados Unidos suministró a Ucrania 31 tanques Abrams durante el año pasado. Fuentes rusas afirman que más de un tercio de los tanques estadounidenses M1A-1 SA Abrams ya han sido destruidos o dañados. Dos tanques M1A-1 SA Abrams también fueron capturados por los militares rusos. Todas las pérdidas se produjeron cerca de Avdilidka. A principios de este año, Ucrania retiró todos los tanques Abrams del frente como consecuencia del uso excesivo de drones por parte del ejército ruso, que dificultaba demasiado las operaciones de los tanques sin ser detectados o atacados, según The Society of Press. Sin embargo, el rápido avance de los militares rusos hacia el noroeste de Avdilidka obligó a las Fuerzas Armadas Ucranianas, que se están quedando sin equipo, a volver a desplegar los tanques. Un reciente reportaje de la CNN reconocía que el rendimiento del carro de combate Abrams en Ucrania había sido deficiente y revelaba que las Fuerzas Armadas Ucranianas han estado luchando sólo para mantener operativos los tanques Abrams que les queraban. Un dron FPV ruso impacta frontalmente contra un vehículo de combate de infantería estadounidense M2A-2 Bradley. Los operadores de drones kamikazes que sirven en las Fuerzas Armadas Rusas desempeñan ahora un papel clave en las operaciones de combate en la zona de la Operación Militar Especial, destruyendo personal y equipos enemigos. Por ejemplo, hoy se muestran cómo un dron FPV ruso impacta contra un vehículo de combate de infantería M2A-2 Bradley de fabricación estadounidense en la frontal del ejército ucraniano. El vehículo de combate de infantería M2A-2 Bradley circulaba por una carretera cuando, de forma totalmente inesperada, una munición de merodeo rusa apareció justo delante de él. Su cámara grabó un acercamiento rápido al vehículo blindado enemigo. Las municiones de merodeo vuelan hacia las ventanas y puertas de las habitaciones donde se encuentran los soldados enemigos. Así como en los fosos y trincheras. Moviéndose en una trayectoria compleja, son capaces de superar fortificaciones enemigas o encontrar puntos vulnerables en sus defensas. Los drones FPV rusos pueden operar eficazmente tanto de día como de noche, se han convertido en una auténtica pesadilla para los vehículos blindados enemigos, ya que aparecen de repente y los atacan. En los últimos tiempos, los drones kamikaze se han convertido probablemente en la herramienta más eficaz en la lucha contra todo tipo de vehículos militares blindados, incluidos los tanques. Debido a las amenazas que suponen los drones FPV, el enemigo está empezando a utilizar todo tipo de dispositivos adicionales para defenderse. Un misil antitanque ruso Kornet hace pedazos un vehículo de combate estadounidense Jambi. Las tropas ucranianas intentaron realizar una salida en dos vehículos Jambi de fabricación estadounidense. El enemigo confiaba en la sorpresa, pero se llevó una desagradable sorpresa en forma de un sistema de misiles antitanque Kornet. La grabación de video fue tomada tanto desde el lado ruso como desde el lado ucraniano. Un misil guiado con una ojiva tándem de 7 kilogramos de peso hizo saltar en pedazos el vehículo todoterreno estadounidense Jambi. Tal vez la munición a bordo del vehículo enemigo también detonó. El sistema de misiles antitanques Kornet son uno de los medios más eficaces para eliminar a varios vehículos de combate, además, las versiones con ojivas termobáricas se utilizan activamente para combatir fortificaciones y francotiradores de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un dron lancet del ejército ruso ha destruido en tierra un avión de ataque ucraniano Su-25 que estaba superprotegido por varios sistemas de guerra electrónica. Las imágenes del dron de reconocimiento muestran que el avión de ataque ucraniano Su-25 estaba estacionado en el momento del ataque. Por cierto, el aeródromo de Dolhinshovo se encuentra a casi 70 kilómetros de la línea de contacto. Una munición de merodeo rusa Lancet ha destruido en tierra otro avión de ataque Su-25 de la Fuerza Aérea de Ucrania. El avión de combate enemigo se encontraba en uno de los aeródromos cuando el dron ruso impacto contra él. El ejército ucraniano contaba con una defensa electrónica escalonada, pero esto no le impidió completar la tarea al dron kamikaze ruso Lancet. Y, como se ha señalado, el ataque se llevó a cabo a una distancia extrema. El impacto alcanzó el morro de la aeronave, donde se encuentra gran parte del equipo electrónico de a bordo, por lo que este avión de combate puede considerarse eliminado como unidad de combate. Aviones de ataque ucranianos de este tipo ya han sido alcanzados directamente en el territorio de la base aérea. Por ejemplo, en el aeródromo de Dolhinshovo, en la región de Dnepropetrovsk. Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron cazas MiG-29 y el avión de entrenamiento L-39 de fabricación checoslovaca. Gracias al aumento de las capacidades de los drones de reconocimiento rusos, la aviación ucraniana no puede sentirse segura ni siquiera a una distancia bastante decente de la línea del frente. Nos gustaría añadir que las municiones de merodeo rusas Lancet se consideran, con razón, uno de los símbolos de la operación militar especial rusa en Ucrania. Estos drones kamikazes ya han eliminado más de mil unidades de equipo militar del ejército ucraniano, incluidos modelos occidentales. El drone ruso Lancet alcanzó a un tanque ucraniano T-64 bien camuflado y superprotegido por varios sistemas de defensa aérea. El video muestra una magistral derrota de un tanque ucraniano T-64 oculto en un cinturón forestal cerca del pueblo de Ruskaya Lozovaya, cerca de Kharkov. El tanque ucraniano T-64 no solo estaba bien camuflado, sino también cuidadosamente protegido, incluso de los ataques aéreos. Pero el operador del drone Lancet demostró ser un as, engañó a la defensa aérea enemiga y esquivó sus disparos. Al principio, el drone kamikaze Lancet se zambulló con confianza en algún lugar alejado del tanque. Luego realizó un giro complejo, más parecido a una maniobra acrobática. Un bucle con un giro, y después cambió bruscamente de dirección y voló directo hacia el tanque ucraniano T-64, pero por encima de los árboles, donde era difícil para los operadores del sistema de defensa aérea verlo, y mucho menos apuntar. El vuelo del Lancet terminó con el tanque ucraniano volando por los aires. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.